En este segundo año de cero espero sacar nuevísimos personajes, porque siempre estamos sacando los últimos. Tramp ha sido de las últimas adquisiciones y espero estrenar muchos más personajes. Pues porque aquí hay muchísimo talento, hay muchísimo humor y muchísima... Es que está hablando el jefe al lado, me está despistando, pero como veis hay un grandísimo equipo detrás y hay una imaginación total. Hay tantas cosas y tantas cosas buenas que vais a ver y que van a llegar que no os lo podéis perder. Nuevísimos personajes con Buenafuente al lado, es que es una combinación perfecta. Pero yo creo que fíjate, no me ha llegado todavía si la imitación le ha gustado o no realmente. Yo creo que esto es una parodia al fin y al cabo y yo creo que el entrar en debates de más allá, yo creo que esto sobra. O sea, yo creo que desde el humor se construyen cosas muy buenas y yo creo que el humor nos debería unir a todos. Es la maravilla del humor, que no debería haber diferencias. Porque todos estamos trabajando en el mismo barco, que es el del humor y hacer reír a la gente. Yo creo que el límite es delicado, es un tema de una pregunta interesante, pero es el que se ponga un poco cada uno. Es verdad que últimamente estamos siendo... O la gente en sí misma lleva ya un sensor dentro, es decir, hay cosas que de repente... Uy, esto chirría un poco, pero yo siempre vivo con la frase de que algo no es gracioso... O sea, algo que me haga gracia no significa que sea gracioso para todo el mundo. Es decir, tú puedes decir, esto no es gracioso. No, yo digo, esto no me hace gracia. Porque realmente lo que no me hace gracia a mí, a lo mejor a otra persona le puede hacer gracia. ¡Dios! ¡Heruloz! ¡ ambassadors! Un saludo ¡H Stopohía Filme 2 ! ¡H şifra! Gracias por ver el video.